y ella lo llevó a presentar a todas las cubanas para que conociéramos a su novia y así fue la primera vez que lo vi Javier López Chabelo, la celebridad de México, quien adquirió la forma de inmortal no solo se dedicó a llenar de alegría a grandes y pequeños en su horario televisivo sino que además formó su propia historia, una familia fuera de las pantallas y también le tocó equivocarse pues luego de la desilusión tan grande que le causó a Angelita Castani y su primera esposa el legendario presentador nunca se imaginó que rompería una promesa que se hizo a sí mismo tras la ruptura Yo me prometí a mí mismo nunca en la vida volver a casarme y mucho menos con una cubana Pero fíjense cómo es la vida, ya que al tiempo que se divorció de la actriz cubana conoció a la mujer que le robaría el corazón, Teresita Miranda con quien se casó en 1969 y dicho sea de paso era cubana El encanto de Teresita era tal que el comediante cayó rendido a sus pies llegando a consolidar una de las relaciones más estables del panorama mediático y es que aunque la vida artística de Chabelo no tiene comparación con la de su esposa es de recalcar que Teresita también tuvo un recorrido notorio en programas como La Carabina de Ambrosio Era una bailarina cubana que si bien aún no sentía que había explotado ese potencial también se estaba preparando como actriz, aunque luego fue reconocida públicamente por ser la vocera de su esposo y la madre de sus tres hijos Ambos se conocieron en la década de los años 50 curiosamente gracias a la primera esposa de Chabelo Y es que en esos años el comediante andaba de novio con Angelita Castani misma que presumía su galán en el show donde trabajaba show donde llegó a trabajar Teresita Y ella lo llevó a presentar a todas las cubanas para que conociéramos a su novio y así fue la primera vez que lo vi Sin imaginar que unos años más tarde ya sería la que se quedaría con el galán pero el construir un amor como el suyo no les fue nada fácil Teresita por su lado no mostraba ninguna señal de interés en Chabelo y él era todo un caballero que no se permitía tutear a las mujeres pero la química ya estaba Él me echó los canes Y ella los amarró Finalmente se dieron cuenta que eran el uno para el otro y terminaron juntos por más de 50 años Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres quiénes son los herederos de Chabelo y su hija no reconocida que podría reclamar la herencia Aquí te lo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!